Ana Karen Ruiz Ana Karen Ruiz Bello y soy mamá de cuatro niños. Mis hijos tienen ocho y cinco años. Mi hija la mayor se llama Fátima Martínez. CMR es una empresa mexicana con 55 años en el mercado que operamos restaurantes a lo largo y ancho del país. Desde hace poco más de 15 años la empresa decidió crear la fundación como el brazo social en el cual pudiéramos impactar positivamente la vida de muchas personas a través del combate de la desnutrición en niños con necesidad socioeconómica importante. Hace poco más de tres años Nuskin quiso traer el programa de Vitamil a México y ahí fue donde empatamos nuestro objetivo con lo que buscaba Nuskin y empezamos a trabajar en conjunto. Yo vivo en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Empezamos a trabajar en estas comunidades en Chimalhuacán, Estado de México, donde viven necesidad muy fuerte los niños, las familias completas. Viven de la colecta de basura, trabajan en los camiones recolectores de basura a lo largo de la ciudad, como también dentro de los propios basureros, separando la basura para vender desechos y tener un ingreso extra. Para nosotros, Vitamil fue importante en cuestiones de la economía. Nos ahorrábamos un poco de gasto diariamente. Antes de que mis hijas empezaran a comer Vitamil, pues estaban un poco bajas de peso. Con esta ayuda, mis niños han crecido más, han mejorado su salud y ya comen mejor. El poder implementar con ellos un programa donde está bien balanceada nutricionalmente toda su comida, incluyendo Vitamil, es fundamental. No solamente es el hecho de que puedan comer, sino de que puedan estar bien nutridos. Estamos atendiendo a 500 niños mensualmente. En un futuro, queremos seguir creciendo el programa de la mano de Nuskin y Vitamil. Para nosotros es muy importante encontrar muchos aliados que nos ayuden a crecer este programa. Antes del guisado, estábamos acostumbrados a otra cosa. Y ahora con Vitamil, yo les doy la comida. Les doy primero su Vitamil y después le doy su comida. A todas las personas que están donando Vitamil en el mundo, lo único que les puedo decir es muchas gracias. Es rescatar al niño de la máxima línea de desnutrición. Los invito a que sigamos creciendo esta cadena de favores. Que sigamos pasando la voz para que más personas donen estas bolsas y saquemos a más niños de la desnutrición. Gracias por donar Vitamil, gracias por su donación. Gracias por su donación.